Bueno, buenos días. Mira, de mañana, Duny Río TV, de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Te queríamos saludar y que nos cuentes un poco, en principio, cómo tomaste vos la designación para ir por la lista de frente de todos en tercer lugar. Bueno, la designación la tomé a través del llamado de Sergio Maza, que me comenta que en el acuerdo Fernández-Fernández él tenía el tercer lugar en Córdoba, y a raíz de eso, que yo había hecho un trabajo importante para Sergio Maza en su momento, previo al acuerdo que después tuvieron con José Manuel de la Sota, lógicamente yo ahí acepté la postulación y bueno, a partir de ahí me subí en la contienda electoral, como quien dice. ¿Es una forma esta de mantener al sindicalismo unido de la provincia de Córdoba, Pablo? No, no, el tema de las facciones del sindicalismo, en definitiva, se arreglan en otro ámbito. Yo creo que en Córdoba no tuvo nada que ver la postulación en ese sentido. Nosotros estábamos trabajando con un grupo, estábamos trabajando con un grupo de sindicatos, y ahora por ahí se van sumando otros y apuntamos en diciembre a hacer la renovación de la CTE y bueno, sumarnos un poco a la decisión nacional posiblemente de la decisión también de la CTE, con la cual ya hemos tenido contacto, estamos relacionados y viendo para el futuro cómo trabajamos. Chacón, los saludo a Marcelo Escudero, buenos días, ¿cómo le va? La consulta tiene que ver con, en caso de acceder a esta, en este caso como diputado nacional por la provincia de Córdoba, básicamente, ¿en qué proyecto piensa usted para justamente todo el territorio provincial? Bueno, principalmente creo que obedece, no va a ser solamente a nivel provincial, pero obedece a cuestiones que viene planteando Alberto Fernández, principalmente la defensa de los trabajadores, que él también sostiene ni avala ningún tipo de reforma laboral, por un lado. Por el otro lado, la devolución del 20% que le sacaron a los jubilados, y coincidimos totalmente en eso, también la entrega totalmente gratis para los jubilados de los medicamentos, creo que es otra cuestión más importante, y nosotros también sostenemos que desde Córdoba, los legisladores que seamos electos de Córdoba, vamos a defender Córdoba. En la cuenta regresiva ya para los comicios del 27 de octubre, hay dos modelos claramente opuestos, el oficialismo y el de la oposición, que usted encabeza en tercer lugar. ¿Ve alguna otra posibilidad de fraccionamientos, o vamos a tener una elección bastante polarizada entre estos dos sectores? Yo creo que se venía polarizando, se va agudizando la polarización, a medida que van pasando los días, yo creo que se confrontan dos modelos. Uno fue el que ya está terminando, que es el de Mauricio Macri, que al otro día de las PASO trató de salir dando manotazos de abagudados, tratando de revertir toda la mala gestión que tuvo en la política económica, y por el otro lado la de Alberto Fernández que propone claramente que esto se revierte únicamente a través de una economía de salario. Darle salario al trabajador significa empezar a poner de pie nuevamente el país, a generar una nueva economía y que se empiece a funcionar el círculo virtuoso de la economía a través de salario. Chacón, ¿qué opina respecto de la posición de Schiaretti en este abanico electoral? No se ha jugado por ninguno el gobernador de Córdoba, y es más, por supuesto, tiene candidatos propios a diputados nacionales por nuestra provincia. Bueno, yo creo que está bien, él tiene una posición en la cual se mantiene equidistante de cualquier fórmula nacional y propone sus candidatos, y bueno, yo creo que recién lo aclarábamos muy bien, acá se elige presidente de la nación, no se elige un diputado más, un diputado menos, se elige quién va a dirigir los destinos del país, y yo creo que esa independencia no lo beneficia. Yo creo que hoy por hoy, todos los que nos consideramos dirigentes debemos tomar una opción, y creo que las únicas dos opciones que están claramente definidas es este modelo que ya termina, el de Mauricio Macri, y la alternativa que plantea Alberto Fernández. En caso de ganar, el próximo 27 de octubre, van a faltar dos meses más para la eventual sucesión de cambio de mando en diciembre. ¿Cómo visualizaría en ese entonces ese camino de transición de más de 60 días? Y bueno, la gente está esperanzada, y yo creo que la gente va a soportar la transición, si bien es muy pesado, no solamente para el trabajador, para el común de la gente, sino también para el pequeño y mediano empresario que está soportando también esta crisis a la que nos han llevado sin ningún tipo de razón. Chacón, respecto de lo que es el plano educativo, en caso de ser diputado nacional representando nuestra provincia, por supuesto, en el concierto nacional, ¿hay algún punto, algún aspecto que quiera destacar? Se lo consultamos desde, por supuesto, nuestra tarea como comunicadores de una universidad pública. Claro, yo creo que Alberto lo ha destacado muy bien, muy fuerte, al tema de todo lo que es la educación. En la parte, no nos olvidemos que es docente, y tiene una lógica en ese sentido, con respecto a lo que lo más importante del pueblo argentino va a ser la educación y creo que es la mayor inversión que puede tener un Estado que es la educación y principalmente que sea la educación pública. Por último, Pablo Chacón, en caso de ganar entonces el próximo 27, ¿cuál es la primera medida que ya está lista en la carpeta como para empezar a trabajar? No, la primera medida que es la que necesita el país es empezar a poner en funcionamiento esto que hablábamos de la economía. Yo creo que el primero paso va a ser la devolución del 20% a los jubilados, el tema de los medicamentos para los jubilados totalmente gratis y cómo hacemos a través de la concertación empresarios, trabajadores, toda la sociedad para en conjunto, porque esto no lo va a solucionar solamente Alberto Fernández, la CGT o los empresarios. Creo que el conjunto de la clase política se tendrá que sentar una mesa conjuntamente con la dirigencia sindical, la dirigencia social, a los fines de avanzar en un proyecto de país, pero siempre en conjunto. Muy claros los conceptos, Pablo. Entonces, bueno, le agradecemos gentilmente su tiempo y esperamos retomar el contacto en una próxima oportunidad. Cómo no, muchísimas gracias a ustedes y bueno, un saludo a toda su audiencia. Muchísimas gracias.